Regresamos a Luna, aunque hoy cambiamos los campos de Christian y África por este prado donde tiene tres caballos. Preséntanoslos, África. Este es Marvel y este nació aquí en Luna, el día de San Jorge, en 2018, porque en ese momento me gustaba la saga de Marvel y le puse Marvel, sin más, era buscarle un nombre. Este de aquí es indio, que es mi peluche. Este fue el segundo, que también era jovencito cuando lo adquirimos y ahora está un poco sucio porque ha llovido y ellos se tumban a dormir y demás, y entonces tampoco luego lo cepillaremos. Y la primera que tuvimos es esta, que es Guara, que es la chica de la manada y es la más mayor, que ahora está jubilada porque tiene una lesión en un pie, pero que vive muy bien. Es que es un poco cansino. De verdad, tú quieres saber qué pasa aquí. Oye, ¿y de dónde te viene esta afición? Mi padre siempre me cuenta que era ponerse de rodillas y me subía encima caballo, pero realmente el primer caballo que tuve me lo regaló Christian, que fue la yegua, Guara, que a él también le gustaban los caballos, y luego yo también estaba más preparada para tener un caballo. A mí me gusta que estén como aquí en semilibertad. Mira que vienen corriendo. Los tenemos por placer que realmente antes de empezar con la empresa Christian y yo sí que montábamos mucho, hacíamos rutas de tres o cuatro días alguna vez, paseos por las tardes, pero para nosotros. Y ahora realmente no nos queda mucho tiempo, pero yo disfruto viéndolos en libertad. Es mi forma de relajarme después del trabajo. Me gusta tenerlos en el campo para que coman variedad de hierbas, diferentes hierbas. Ahora mismo la mayoría de hierba que hay aquí es bromo, que para ellos es una hierba de mantenimiento bastante buena. Y luego cuando coman un poco más de esta, los cambiaré con el pastor eléctrico a otro campo. Y hay campos que tengo sembrado festuca con raygras, pradera, pues ellos tienen diferentes necesidades nutricionales también. Como veis, no tienen cubierto y lo que hace posible que estén en semilibertad y que no tengan cubierto es estar comiendo todo el día y toda la noche y movimiento. Y así es como están ellos mejor. No está haciendo el frío que tenía que hacer. De hecho, están empezando ya a tirar el pelo de invierno. Y entonces, en cuenta de usar esa grasa para mantener su temperatura por las noches y los días heladas, pues se están engordando. Vemos que les gustan las cosquillas, ¿no? Sí, pero bueno... Es que le encanta. Es que le sabe bueno, ¿no? Sí. ¡Ay, qué me veo! ¡Qué bueno! Espera, eso lo quiero en cámara lenta luego, ¿eh? Es que este es un bruto, porque entre ellos normalmente se acicalan, se rascan con el morrito, o sea, con este belfo, sin dientes, se hacen así ellos y se rascan, ¿vale? Es una forma de relacionarse socialmente entre ellos. Pero él no ha aprendido que sin dientes, entonces siempre que lo hace pega algún bocadito. De lo que no hay duda es que te conocen muy bien.